Por Luna Se pierde la arena y el mar Ah, estaré soñando yo Se ve tan tropical Del sol está que quema y quiero mal Lady baby, ¿qué pasó? Mal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estoy soñando ya Se ve con tropical Resolve hasta que quien me quiera más Le dije baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estoy soñando ya Se ve con tropical Resolve hasta que quien me quiera más Le dije baby, ¿qué pasó? El maravilloso El maravilloso El maravilloso El maravilloso El maravilloso Suppulsísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!